lugares a donde hemos ido a lo largo de estos días de la campaña electoral y cuando uno está en el exterior, lo primero que nos mencionan es eso, esa red de venezolanos que aportan lo mejor de su concurso para llevar adelante las tareas que nos hemos comprometido y que hicieron posible esa victoria que trataron de burlarse y robarse. Digo trataron porque todavía nosotros no reconocemos que esto no vayamos a perder la oportunidad. Esta es una lucha permanente, estamos batallando contra una banda de personas que no tienen respeto por lo más mínimo y eso es lo que tenemos por delante, tenemos que combatir. Veo que hay de todos los rincones del mundo, honestamente me da gusto, es un placer ver los nombres de todos y el lugar donde se encuentran. Yo les mando un abrazo bien fuerte, les invito a que continúen en esta lucha, sé que es una lucha desigual, estamos luchando contra una persona que no tiene límites ni escrúpulos a nada, pero ese camino está ya trazado y la verdad y la verdad de Dios está con nosotros. Wow, yo no sé, pero yo estoy emocionadísima y ver aquí al mundo presidente electo de Venezuela rodeado de todos ustedes, este demuestra cómo Venezuela es hoy una causa global y eso ha sido gracias a ustedes. Es decir, yo les pregunto, ¿qué otra causa moviliza 500 ciudades en el mundo en un mismo día? ¿Qué otra causa hoy? Ninguna otro, solo la libertad de Venezuela y eso ha sido posible por ustedes. El régimen buscó que nos dividiéramos a los de adentro y los que se han ido, porque buscó además que muchos venezolanos tuvieran que irse, creían que con eso nos hacían más débiles porque separaban a la familia y efectivamente estuvimos viviendo unos años de enorme tristeza. Pero ¿qué pasó? Que la unión de los venezolanos, el regreso de ustedes, se ha convertido en la gran fuerza que nos unen, que esto se convirtió en esa fuerza existencial y espiritual que no la para nadie, porque este movimiento que hacía un movimiento de redención y de unión. Ha tenido un sentimiento, un eje. Muy buenos, muy buenas tardes. 13 de octubre, María Corina Machado y Edmundo González se reencuentran. Así como hemos escuchado, hemos escuchado esta pequeña introducción, se reencuentran y sostienen un encuentro con más de mil activistas para continuar con la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. Así es, se han vuelto a reencontrar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes participaron en un encuentro con más de mil activistas globales para continuar con la lucha en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero vamos a escuchar este pronunciamiento, este encuentro entre ambos, entre ambos, entre ambos, entre ambos, entre María Corina y Edmundo González Urrutia. Todos los lugares a donde hemos ido a lo largo de estos días de la campaña electoral y cuando uno está en el exterior, lo primero que nos mencionan es eso, esa red de venezolanos que aportan lo mejor de su concurso para llevar adelante las tareas que nos hemos comprometido y que hicieron posible esa victoria que trataron de burlarse y robarse. Digo trataron porque todavía nosotros no reconocemos que estos no vayamos a perder la oportunidad. Esta es una lucha permanente, estamos batallando contra una banda de personas que no tienen respeto por lo más mínimo y eso es lo que tenemos por delante, tenemos que combatir. Veo que hay el de todos los rincones del mundo. Honestamente me da gusto, es un placer ver los nombres de todos y el lugar donde se encuentra. Yo les mando un abrazo bien fuerte, les invito a que continúen esta lucha. Sé que es una lucha desigual, estamos luchando contra una persona que no tiene límites ni escrúpulos a nada, pero ese camino está ya trazado y la verdad y la verdad de Dios está con nosotros. Wow, yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionadísima y ver aquí al mundo presidente electo de Venezuela rodeado de todos ustedes, este demuestra cómo Venezuela es hoy una causa global y eso ha sido gracias a ustedes. Es decir, yo les pregunto, ¿qué otra causa moviliza 500 ciudades en el mundo en un mismo día? ¿Qué otra causa hoy? Ninguna otra, solo la libertad de Venezuela y eso ha sido posible por ustedes. El régimen buscó que nos dividiéramos a los de adentro y los que se han ido, porque buscó además que muchos venezolanos tuvieran que irse. Creían que con eso nos hacían más débiles porque separaban a la familia y efectivamente estuvimos viviendo unos años de enorme tristeza. Pero ¿qué pasó? Que la unión de los venezolanos, el regreso de ustedes, se ha convertido en la gran fuerza que nos une, que eso se convirtió en esa fuerza existencial y espiritual que no la para nadie, porque este movimiento que ha sido un movimiento de redención y de unión, ha tenido un sentimiento, un eje, que es el amor. El hecho de que en 25 años esta gente no haya podido torcer la conciencia extraordinaria. Él se llama Elio Pestana, que está, creo que aquí, lo vi hace un segundo. Y la niña escribió esto con una frase muy bonita. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y esto es lo que cada rato nos encontramos en todas las partes donde visitamos. Estas muestras que son las mismas que la de aquel muchacho que en Maiketía nos hostigó cuando nos fuimos a montar en un avión y después llorando me puso unas letras pidiéndose excusas porque lo habían mandado a hacer esa... Ahí está la niña con su papá. Ella fue la autora de estas caritas bellas. ¡Qué belleza! Gracias por compartirlo, presidente. Sí, efectivamente está Elio Pestana aquí, que es también el coordinador de Portugal. Una de las cosas que... de lo cual somos testigos todos nosotros es de esa gran capacidad que hemos tenido de hacer equipos de trabajo. Muy bien, hemos escuchado este reencuentro histórico. Tras varios meses, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia participan juntos en este encuentro con más de mil activistas globales. Entonces, son activistas de todo el mundo. El día, más de mil activistas se unieron a la convocatoria de los líderes de alrededor del mundo. Con Edmundo González Urrutia, abanderado presidencial de Venezuela y María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas. Durante esta conexión también estuvieron participando el jefe de campaña, la jefe de campaña Magali Meda, Luis Tarbay, David, Juan Pablo Guanipa, Delsa Solorzano y el invitado sorpresa George Harris. El encuentro resaltaron y reconocieron el trabajo de todos los venezolanos en el exterior por la lucha con Venezuela libre. Fue un día histórico porque hace meses que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no brindaban un mensaje en conjunto. Bueno, esta vez desde la virtualidad, pero juntos a ambos. No hemos visto cómo han sostenido este encuentro virtual entre María Corina y Edmundo González Urrutia, quienes están buscando aliados para continuar la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. La líder política de Plataforma Unitaria, María Corina Machado, informó en conjunto con Edmundo González que se realizó esta reunión virtual importante con más de mil activistas, ¿no? Entonces esto es lo que también se dijeron Edmundo González y María Corina Machado. Hemos podido observar esta reunión entre ambos, ¿no? Pero la noticia continúa. Muy bien, entonces vamos a continuar con la noticia. Hoy 13 de octubre. 13 de octubre ya mañana inicia precisamente una nueva semana. Muy bien, vamos entonces con esta noticia. Tenemos...